Si te pudiera mentir Te diría yo aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Que bonita se ve Y ya miró que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Esta como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla Bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 Chiquitita Es cuestión que quiera Y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla Bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo Mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo el sonido Que te di De mí De mí no quedó Lo que pasó Entre tú y yo Todo el sonido Todo el sonido Pero en fin Recuerdo Recuerdo cuando salías Y en mis brazos Te dormías Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Ya vi que hasta lo subes En la foto detestado Si de fotos me has Tienes tu teléfono llenado En fin Hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo Que te di Y acabó todo eso lindo Que te di Tienes tu teléfono llenado Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Y yo te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!